Delincuentes robaron 55 mil dólares a un ciudadano que se predisponía a realizar un depósito en una entidad bancaria. Los hechos se registraron en Santo Domingo de los Áchilas. Los zampones también se habrían llevado el arma del guardia de seguridad. Santo Domingo de los Áchilas, el hombre se aprestaba a hacer un depósito en una entidad bancaria, una fuerte cantidad de dinero que llevaba en una mochila, cuando en menos de lo que canta un gallo y como dirían por allí, le robaron la plata. La víctima nos indicó que se trata de un monto de 55 mil dólares. Desconocidos sorprendieron a la víctima, que nada pudo hacer, simplemente salvaguardar su integridad. Entre la parte externa e interna, a lo que iban a ingresar es lo que se da el robo, pero la víctima termina siendo golpeada en el estómago e ingresa al banco. En dos motocicletas, dos ciudadanos proceden a golpearle en el estómago y a retirarle el dinero. Testigos explican cómo habría ocurrido todo. Porque al que estaba ahí adentro le quitaran la plata. Había hermetismo. Quienes estaban por allí tenían miedo. Las puertas del banco permanecieron cerradas hasta hacer el levantamiento de la información. Pero el dinero no fue lo único que se llevaron los zampones. Proceden a robarle el arma de fuego del guardia de la entidad bancaria. La víctima, explica la policía, no hizo uso del traslado de valores. Sin embargo, se encuentran investigando el cómo supieron los delincuentes que el hombre llevaba tal cantidad de dinero. Si lo estaban o no persiguiendo. Y quiénes fueron los que se llevaron aquellos 55 mil dólares. Informó Marilyn Jaramillo.